Música Pura bélica de Abraba la que anda siempre atrullando Por las calles de Juarito son los que tienen el manto En caravana también los mira paseando Música Al tirón del cero ceno se raja siempre al cien También andan sus muchachos que no lo dejan caer ¡Toy su compa! Música Activando el velo chino con su corta por un lado Al día va a ser peligroso y mi infelito volverá Música Saludos pa'l compachor y hasta la escuela también Pura bélica de la línea pues si traemos con qué Música Por los niños voy al frente para que lo sepan bien Y los migueles responden si se quieren meter Saludos pa'l compa gordo ahí es como su cien Mi mujer mi adoración por siempre yo te amaré Pues si estuviste conmigo desde el tiempo en que empecé Saludos pa'l compachor y pa' los cachos también Todos a la orden del oso comandados por el pipo Música 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 Gracias por ver el video.